En el principio fue la oscuridad y de repente el Big Bang alumbró la infinita existencia en expansión del tiempo, el espacio y la materia. Cada día nuevos descubrimientos están desvelando los misteriosos, asombrosos y mortíferos secretos de ese lugar que llamamos el universo. En el pasado aniquilaron a los dinosaurios y a otras muchas especies. Y no hay duda de que volverán a atacar. Sería un desastre de proporciones más que bíblicas. Investigar sobre los asteroides no solo es una cuestión científica. Los asteroides serán uno de los mayores problemas de la humanidad. Es una cuestión de supervivencia. Cuanto más aprendamos antes de que ocurra, mejor aclararemos si podemos evitarlo. Pero gracias a los últimos descubrimientos acerca de los asteroides, nos estamos preparando para ir a donde ningún ser humano ha llegado nunca. El universo. Atacan los asteroides. Es el año 2029. Y un asteroide que los científicos llevan décadas vigilando está pasando cerca de la Tierra. Tiene el tamaño de tres campos de fútbol. Se llama Apophis, como el antiguo dios egipcio de la destrucción. De acuerdo con las últimas predicciones, Apophis no impactará contra la Tierra en 2029. Pero al pasar por un área determinada del espacio cercano, la comunidad científica mundial entra en estado de máxima alerta. Los astrónomos han delimitado una pequeña región del espacio que, si Apophis llegara a pasar por ella, significaría que va a colisionar con la Tierra en 2036. Y esta diminuta región, que tiene apenas unos cientos de metros de ancho, se ha bautizado como el ojo de la cerradura. Una federación internacional de agencias espaciales lanza un cohete para enfrentarse a Apophis. No sería buena idea volarlo con una bomba nuclear. Haría falta una cantidad enorme de energía y solo conseguiríamos que un gran número de fragmentos siguiera dirigiéndose hacia la Tierra. Lo que habría que hacer es darle un pequeño empujón para cambiar ligeramente su trayectoria. De esa forma evitaríamos la colisión. Pero es posible que esta roca espacial de 30 millones de toneladas sea simplemente demasiado grande. La colisión no ha desviado lo suficiente el asteroide de su curso. El impacto que se produciría en 2036 sería miles de veces más devastador que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. En el cráter que excavara cabría toda la isla de Manhattan. Crearía un cráter de más de 3 kilómetros de diámetro. Si Apophis cayera sobre una ciudad, desaparecería así como su entorno a 150 kilómetros a la redonda. Todo debido a la onda expansiva, la explosión, los vientos que provocaría, los materiales que despediría el impacto y la especie de terremoto gigante que se produciría y que afectaría y se sentiría en áreas muy extensas. Cuando se detectó Apophis por primera vez en 2004, se calculó que las probabilidades de impacto eran de una contra 37. Pero ese porcentaje ha ido disminuyendo con los años. Según los científicos han ido recabando más datos sobre su trayectoria. Se podría hacer la analogía de que el pronóstico de una órbita es similar a la predicción de un huracán. Cuando empieza a formarse un huracán, no sabes exactamente hacia dónde va a ir. Y según vas recabando más datos en el siguiente par de semanas, se pueden ir afinando las predicciones. Pasa algo muy parecido con los asteroides y los cometas. Cuantas más observaciones haces a lo largo del tiempo, mejor puedes predecir hacia dónde va a ir ese objeto en el futuro. Por eso, las probabilidades actuales de un impacto de Apophis contra la Tierra, de una contra doscientas cincuenta mil, son muy inferiores a la predicción original de una contra treinta y siete. Pero aunque Apophis no impacte contra la Tierra, no hay duda de que en algún momento algo lo hará. Es un tipo de desastre que las agencias espaciales se toman muy en serio. En julio de 2010, una comisión de asesores de la NASA recomendó la creación de un organismo de defensa planetaria para investigar cómo detener y desviar cualquier asteroide que se dirija hacia nosotros. Tenemos la certeza de que un asteroide va a estrellarse contra la Tierra en algún momento. De aquí a diez mil años, uno de los grandes. Y hacemos bien en preguntarnos cuándo va a pasar y si estaremos preparados cuando ocurra. Un parque de atracciones a la orilla del mar no parece el lugar más adecuado para mostrar cómo pasan los asteroides y los cometas por nuestro rincón del universo. Pero una de estas casetas de feria puede ayudarnos a entender mejor estos objetos mortíferos. Nuestro sistema solar es como una especie de galería de tiro. De vez en cuando los asteroides y los cometas impactan contra planetas y lunas, creando gigantescos cráteres de impacto. Los objetos más grandes presentan una superficie mayor, de modo que es más fácil acertarles. En este caso, tengo que acertar a esas pequeñas dianas, que son todas más o menos del mismo tamaño. Pero imaginemos que ese hombre de ahí es Júpiter. Es bastante grande, y la ardilla podría ser la Tierra, más pequeña. Y estas hormigas podrían ser como nuestra luna, todavía más pequeñas. Así que Júpiter es un blanco bastante fácil. A la Tierra, la ardilla, es más difícil acertarle. La superficie que ofrece es más pequeña. Ahí está. Le hemos dado a la Tierra. Las hormigas son más pequeñas, así que es aún más difícil acertarles. La mayoría de los asteroides falla. Solo de vez en cuando uno acierta. Pero a diferencia de la galería de tiro, donde las balas, en este caso flashes de luz, siempre viajan en línea recta, los asteroides y los cometas describen curvas al dirigirse hacia sus objetivos. Júpiter tiende a atraer asteroides y cometas por su gravedad. Es como si yo estuviera apuntando hacia allí y Júpiter tirase del cañón del rifle hacia él, atrayendo el balino. Dado que la Tierra tiene una masa muy inferior a la de Júpiter, su menor gravedad no atrae tantos asteroides. Y la Luna, que apenas tiene una fracción de la gravedad de la Tierra, atrae aún menos. Pero como muestra la superficie cubierta de cráteres de la Luna, aunque los impactos de asteroides no sean frecuentes a lo largo del tiempo, tienen un enorme poder destructivo. La capacidad de Júpiter para atraer cometas y asteroides se ha manifestado en varias ocasiones recientemente. En 1994, una serie de fragmentos del cometa Schumacher Levy 9 se estrellaron contra Júpiter. Los científicos pensaron que un gran impacto como este era un acontecimiento muy poco frecuente, algo que solo debía ocurrir una vez cada varios cientos de años. Pero otro cometa o asteroide volvió a impactar en julio de 2009, creando una gran mancha oscura y una bola de fuego del tamaño de la Tierra. Ver dos tipos de impactadores diferentes estrellarse contra Júpiter en solo 15 años nos da a entender que en el sistema solar puede haber más actividad de la que pensábamos. Y en junio de 2010, un tercer objeto se estrelló contra Júpiter y un astrónomo aficionado capturó el momento del impacto. ¿Haría esto que los científicos modificaran sus previsiones y reconocieran que Júpiter recibía impactos de grandes objetos con mucha más frecuencia que una vez cada varios cientos de años? Creo que no debería haber necesariamente muchos más de los que pensábamos, porque el objeto que impactó en 2009 era más pequeño que el cometa Schumacher Levy 9. Y hay muchos, muchos más objetos pequeños flotando en el espacio que grandes. Pero la información sobre cualquier tipo de impacto, grande o pequeño, siempre es variosa. Para poder evaluar el peligro de un impacto contra la Tierra, tenemos que saber más sobre la población de asteroides, sobre sus órbitas. Por eso, cualquier dato, aunque sea con qué frecuencia impactan en Júpiter o en la región de Júpiter, nos ayuda a comprender mejor la población de objetos del sistema solar y cuánto deberíamos preocuparnos por un impacto contra la Tierra. La principal fuente de esa población es el gran cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Allí es donde la poderosa fuerza gravitatoria de Júpiter ha impedido que millones de pequeñas rocas se conviertan en otro planeta. Pero eso no es todo. Pensamos en los asteroides como esas rocas que hay en el cinturón entre Marte y Júpiter, porque allí es donde históricamente encontramos Mars al principio. Pero de hecho, hay asteroides que llegan mucho más allá de Júpiter. Hay asteroides que se acercan al Sol y asteroides que se acercan a la Tierra. El mayor asteroide es Ceres, una masa de 950 kilómetros de diámetro, la distancia que separa Washington DC de Chicago. Es tan grande que representa un tercio de la masa total del cinturón de asteroides. Un impacto de algo de esas dimensiones sería una mala noticia para todos los seres vivos de la Tierra. Es unas 100 veces más grande que el bólido que causó el impacto de Chicxulub, que tuvo como consecuencia la extinción de un 70% de las especies de la Tierra, incluidos los dinosaurios. Así que de entrada parece bastante grave. Pero en realidad es mucho, mucho más grave. Sería un desastre de proporciones más que bíblicas. Crearía un cráter casi tan grande como los Estados Unidos. Pero además de eso, cubriría todo el planeta de material fundido. Originaría vientos supersónicos en todo el globo. Sería horrible. Por suerte, Ceres mantiene una órbita estable alrededor del Sol. Y los grandes asteroides son fáciles de detectar y seguir. Probablemente sabríamos con décadas de antelación si un asteroide de más de un kilómetro y medio de diámetro tuviera la posibilidad de colisionar contra la Tierra. Pero los más pequeños representan un problema mayor, según muestran datos recientes. Hay muchos más objetos pequeños que grandes. Si hablamos de objetos que tienen un kilómetro de diámetro o más, hay unos 940 y hemos descubierto un 86% de ellos. Si ahora pasamos a los objetos más pequeños, digamos de 100 metros a un kilómetro de diámetro, hay unos 50.000 y hemos descubierto un 10%. Y si pasamos a los objetos aún más pequeños, de 30 a 100 metros de diámetro, calculamos que hay unos 2 millones y hemos descubierto mucho menos de un 1%. Telescopios más avanzados que entrarán en funcionamiento en la próxima década permitirán a los astrónomos identificar muchos más asteroides de todos los tamaños. Pero un asteroide de 30 metros de diámetro en curso de colisión contra la Tierra podría no ser detectado hasta muy poco antes del impacto. Y algo de ese tamaño también tendría un efecto devastador. La Tierra está cubierta de huellas de pasadas colisiones con asteroides. Y actualmente, los científicos trabajan sin descanso intentando predecir cuándo impactará el siguiente. Saben que enormes rocas caídas del espacio ya aniquilaron a gran parte de los seres vivos del planeta en el pasado. La buena noticia es que no impactan muy a menudo. Ocurre cada decenas de millones de años. Y son lo bastante grandes como para que, a través de nuestras observaciones, sepamos dónde están esos objetos y estemos advertidos con mucho tiempo. Los más pequeños tienen mayor riesgo porque impactan más a menudo y son más difíciles de detectar. Imaginemos que uno de estos asteroides de menor tamaño se dirige hacia una ciudad. Podríamos no detectarlo hasta pocas horas antes del impacto, no dando tiempo a evacuar la zona ni a intentar desviarlo en el espacio. Si tiene unos 30 metros de diámetro en el momento del impacto, tendría la potencia de una explosión nuclear de 5 megatones, 400 veces más que la bomba atómica lanzada en Hiroshima. Al chocar contra la Tierra provocaría daños enormes, porque el cráter que se produce es 10 o 20 veces más grande que el objeto que causa el impacto. Así que tendría entre 300 y 600 metros de diámetro. Y en muchos kilómetros alrededor de la región del impacto, todo se vería afectado por la lluvia de materiales que lanzaría a la atmósfera. Nos caería encima cualquier cosa. Pero aunque el asteroide impactase a cientos de kilómetros de una ciudad, podría significar el caos para los millones de personas que viviesen en ella. El suministro de alimentos a los residentes de la ciudad podría verse radicalmente alterado si el asteroide cayese en una gran región agrícola. No solo es muy probable que muriesen todos los humanos que hubiese allí, sino que destruiría cientos de kilómetros cuadrados de tierras de cultivo. Destruiría todas las cosechas y toda la región quedaría inservible durante un largo periodo de tiempo. Y ni siquiera hace falta que un asteroide impacte contra la Tierra para provocar una gran destrucción. En 1908, la onda expansiva de aire de un asteroide que estalló en pedazos después de entrar en la atmósfera, arrasó unos 80 millones de árboles en cientos de kilómetros cuadrados cerca del río Tunguska, en Siberia. Cuando un asteroide o un cometa se dirige hacia la Tierra, primero choca contra la atmósfera que lo comprime. Y esta presión a la que se ve sometido hace que el asteroide o el cometa estalle, y esa explosión irradia una gran cantidad de energía sobre una superficie muy extensa. De modo que estas ondas expansivas de aire atmosférico también son muy destructivas. Pero es posible que la roca que causó tal destrucción fuera más pequeña de lo que se pensó originalmente. Cuando entró en la atmósfera, el bólido de Tunguska pudo medir apenas unas decenas de metros, y no cientos de metros, como se pensó originalmente. De entrada puede parecer algo bueno, que Tunguska fuera más pequeño de lo que pensábamos. Pero en realidad eso empeora nuestras predicciones para el futuro, porque hay más objetos pequeños que grandes. Y si un objeto pequeño puede causar tanta destrucción, significa que va a ocurrir más a menudo que si fuera un objeto grande. Podríamos recibir un impacto como ese cada varios cientos de años, no cada varios miles de años. En el segmento más bajo de la escala, por debajo de los 30 metros, las rocas espaciales suelen recibir el nombre de meteoroides, fragmentos de cometas o asteroides. Las estrellas fugaces son meteoroides que arden al entrar en contacto con la atmósfera. A veces los aficionados los han captado con sus cámaras y se han encontrado pequeños fragmentos que han impactado contra el suelo o contra coches y edificios, los llamados meteoritos. De hecho, objetos del espacio exterior atraviesan la atmósfera de la Tierra mucho más a menudo de lo que pensamos. Estoy aquí en una cantera activa junto a esta gran montaña de grava, porque esto es más o menos la cantidad media de tierra, arena y piedras que chocan contra la atmósfera de la Tierra cada día. Unas 100 toneladas. Lo suficiente para llenar 6 o 7 volquetes como este. Aquí tenemos una roca del tamaño de un balón de baloncesto. Por término medio, dos rocas de este tamaño chocan contra la atmósfera de la Tierra cada día. Los siguientes serían los objetos del tamaño de un coche. Imaginemos que este montón de piedras es un solo objeto que choca contra la atmósfera de la Tierra, algo del tamaño de un automóvil. Esto ocurre más o menos cada dos semanas, pero incluso un objeto tan grande va a arder completamente antes de llegar a la superficie de la Tierra. Para que un objeto que entre en la atmósfera de la Tierra pueda provocar daños serios al chocar contra la superficie, debe tener al menos 30 metros de diámetro. Una roca de 30 metros es una roca muy grande. Llegaría desde el morro de ese camión que tenemos aquí hasta aquel cono naranja que hemos puesto allí. En el otro extremo de la escala se encuentra el mayor cráter de impacto identificado en la Tierra. Está en Bredefort, Sudáfrica. Tiene un diámetro de más de 290 kilómetros y cambió drásticamente la antigua Tierra cuando impactó contra ella hace 2.000 millones de años. Habría lanzado una sábana de materiales al espacio, que después habría vuelto a caer sobre la Tierra, provocando incendios donde aún quedase algo que pudiese arder. Y los efectos climáticos del impacto habrían durado décadas. Los océanos habrían quedado completamente acidificados. Habría toneladas de hollín flotando en la atmósfera. Sería muy malo para nosotros. Para las formas de vida primitivas de la Tierra fue un evento de extinción masiva, que excavó un cráter un 50% mayor que el del asteroide que acabó con los dinosaurios. El cráter sudafricano no fue descubierto hasta los años 90, dado que la erosión lo había hecho desaparecer casi por completo en los últimos 2.000 millones de años. Pero unas fotos tomadas desde el espacio revelaron su existencia. Una zona elevada en el centro del profundo cráter llevó a los científicos a pensar que podía haber existido actividad volcánica en la zona. Pero en realidad es lo que se denomina un pico central de rebote, una peculiar característica de los cráteres de más de 150 kilómetros de diámetro. Según aumenta de tamaño, la energía de un impacto así es tan grande que al colisionar la roca se comporta como si no tuviera resistencia, parecido a cuando dejamos caer una piedra en el agua. Vemos el pico de rebote que produce el agua al llenar el vacío que ha creado y subir. Pero como es roca, se solidifica. Podemos ver muchos de estos picos centrales en la Luna y otros lugares del sistema solar. Pero hay otros grandes asteroides que han impactado en la Tierra mucho más recientemente, incluso después del evento que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años. 30 millones de años después, otro gran asteroide se estrelló en la costa este de Norteamérica, contribuyendo a formar lo que es ahora la bahía de Chesapeake. Hemos encontrado restos de aquel impacto a lo largo de toda la costa este, incluso hasta Nueva Jersey, Nueva York y lo mismo por el sur. El cráter de 88 kilómetros de diámetro quedó oculto bajo el mar hasta que una exploración petrolífera submarina confirmó su existencia en los años 90. Y dado que este asteroide cayó delante de la costa, provocó un gigantesco tsunami. Se cree que las olas podrían haber alcanzado hasta 50 metros de altura. Esos son olas muy grandes. Los montes apalaches apenas alcanzan los 2.000 metros de altura. Así que, aunque gran parte del tsunami debió perder fuerza al adentrarse en Tierra, es una cantidad muy grande de agua. Y bien pudo sobrepasar los apalaches y llegar hasta lo que ahora conocemos como el Valle del Río Ohio. Y si ese mismo impacto se produjese hoy, la costa este ya nunca volvería a ser la misma. El ataque de un asteroide tiene el poder de aniquilar instantáneamente a millones de personas. Los mayores impactos, además, pueden provocar catástrofes globales, amenazando la propia existencia de la humanidad. Por eso, el estudio de los asteroides se ha convertido en una de las máximas prioridades de la ciencia. Hace 35 millones de años, un gigantesco asteroide se estrelló contra la costa este de Norteamérica. Un cráter de 88 kilómetros de diámetro quedó oculto hasta hace poco bajo la bahía de Chesapeake. Sus efectos fueron devastadores. Pero, ¿y si el mismo impacto ocurriese en la actualidad? Arrasaría por completo la costa este con una combinación de tsunamis, ondas expansivas y efectos térmicos. Además, lanzaría al espacio enormes cantidades de materiales que se extenderían a grandes distancias, provocando incendios adicionales en zonas boscosas. Millones de personas morirían instantáneamente, o poco después del impacto. Pero también tendría consecuencias de largo alcance, por el absoluto colapso de toda la región. Sin agricultura, comunicaciones... El centro de gobierno estadounidense está en la costa este. Pero según indican restos fósiles recientemente descubiertos, el asteroide de un kilómetro y medio de diámetro que cayó en la bahía de Chesapeake no tuvo efectos globales, como las extinciones masivas que provocó el asteroide de 10 kilómetros que acabó con los dinosaurios. El impacto que creó la estructura de la bahía de Chesapeake hace más de 30 millones de años fue enorme, pero no supuso más que una fracción de la energía que liberó el impacto de Yucatán hace 65 millones de años. El impacto estuvo a punto de tener efectos verdaderamente globales, pudiendo provocar una extinción masiva. Debido a ese gran poder destructivo, es crucial saber exactamente a qué nos enfrentamos. Y eso significa entrar en la distancia corta. En 2001, la NASA envió la sonda NEAR con la misión de orbitar alrededor del asteroide Eros. Pero una vez que llegó allí y cumplió con los objetivos de la misión, pensaron, vamos a hacerla aterrizar en el asteroide. Lo que tiene bastante gracia es como las exploraciones clásicas, ya que hemos llegado hasta aquí y lo hicieron. Las imágenes de la aproximación y el aterrizaje proporcionaron al equipo científico la visión más detallada de la superficie de un asteroide que se había conseguido nunca, con algunos resultados inesperados. Una de las sorpresas que nos llevamos al verlo es que estos pequeños cuerpos tienen geología, tenía rasgos tectónicos y parecía que había corrimientos, erosión en la superficie, cráteres de impacto y piedras por todas partes. Y podemos imaginarnos cómo un asteroide pequeño colisiona contra otro más grande, se estrella contra él y desprende gran cantidad de material, que lentamente vuelve a caer y acaba cubriendo la superficie. La nave NEAR incluso siguió transmitiendo información a la Tierra durante unas dos semanas desde la superficie del asteroide. Pero ha perdido su conexión de radio con la Tierra, así que se quedará allí muda durante millones de años. El explorador de asteroides Hayabusa, de la Agencia de Exploración Aeroespacial japonesa, superó recientemente la hazaña de NEAR. Es la primera nave espacial que ha conseguido aterrizar en un asteroide y regresar a la Tierra. Llegó en junio de 2010, después de un viaje de ida y vuelta de 6.400 millones de kilómetros. La mayor parte de la nave ardió en el reingreso a la atmósfera terrestre. Pero la cápsula de muestras consiguió aterrizar a salvo en el desierto australiano. A día de hoy, sigue sin estar claro si hay muestras microscópicas. El minucioso examen de la cápsula continúa. Es un proceso laborioso, pero el equipo es optimista y creen que conseguiremos muy buenos datos de las primeras muestras de un asteroide que traemos a la Tierra. Para un geoquímico, un par de microgramos de material es suficiente para hacer un análisis químico detallado y determinar su mineralogía y composición. E incluso antes de que regresara Hayabusa, otra misión a un asteroide ya estaba en camino. 3, 2, ignición y estamos despegando. Desde su lanzamiento en 2007, la nave Dawn de la NASA está en camino hacia dos de los mayores asteroides del gran cinturón que se extiende entre Marte y Júpiter. Dawn llegó a Vesta, un asteroide de 530 kilómetros de diámetro en 2011. Orbitó a su alrededor durante un año y llegará en 2015 a Ceres, de 950 kilómetros de diámetro. No se podrían encontrar dos asteroides más distintos uno del otro. Creemos que Ceres es relativamente húmedo, quizá tiene hielo bajo la superficie. Y el otro, Vesta, pensamos que es lo contrario. Carece por completo de minerales hidratados o de hielo. Se ha calentado tanto a lo largo de su existencia que puede tener diferentes capas, una corteza superficial, un manto y un núcleo, algo muy similar a la Tierra. Todas las misiones están revelando que los asteroides están formados por una variedad de materiales mucho mayor de lo que pensábamos en un principio. Hay una gran variedad de asteroides. Algunos son ricos en hierro o en níquel, algo parecido a esta mancuerna. Otros son similares a esta piedra. Son rocosos. Y hay otros que son combinaciones entre los de hierro y los de piedra. También tenemos ejemplos más raros, como montones de rocas, que son parecidos a este puñado de gravilla, pero que se mantienen unidos por la gravedad, formando un gran asteroide. Y también tenemos ex cometas, que ya se han deshecho de todo su hielo, quedando un material muy fino que se mantiene unido en una masa muy porosa, como el coral. Pero los asteroides nos están sorprendiendo en otros aspectos, además de en su composición. Cuando la misión Galileo iba camino de Júpiter, pasó junto a un asteroide llamado Aida y descubrió que tenía una pequeña luna llamada Dactil. Esto fue toda una sorpresa. Y ahora sabemos que no es un incidente tan raro. Los asteroides también pueden tener sus lunas, a veces incluso varias. También hemos descubierto que muchos asteroides viajan en parejas, como binarios, e incluso en tríos. Y eso son nuevas informaciones que tenemos que ir asimilando. Saber cómo se agrupan los asteroides y de qué están formados es más que una cuestión de interés científico. Imaginemos que en el futuro, un enorme y mortífero asteroide se dirige a toda velocidad hacia la Tierra. Es necesario desviarlo si queremos que la humanidad sobreviva. Pero si no sabemos exactamente de qué está compuesto el asteroide, nuestros esfuerzos por salvar el planeta pueden ser completamente inútiles. El impacto de un asteroide puede provocar una destrucción mayor que cualquier otro tipo de desastre natural. Pero también es uno de los pocos tipos de desastres naturales que podríamos ser capaces de prevenir. Imaginemos que en el futuro, un enorme asteroide se dirige hacia la Tierra a 100.000 kilómetros por hora. Las agencias espaciales internacionales han lanzado un cohete a su encuentro en un esfuerzo por salvar a la humanidad. La clave es conocer a tu enemigo. ¿Está hecho de hierro sólido? ¿Está formado por rocas aglomeradas? ¿Es una masa de grava, un excometa poroso? Porque si estrellas una nave espacial contra una plancha de hierro sólido, no va a reaccionar de la misma forma que un objeto que es como una bola esponjosa. El asteroide resulta ser una masa de rocas. Es lo bastante blando para absorber la mayor parte del impacto del cohete y seguir su rumbo de colisión con la Tierra. También es demasiado grande para arder al entrar en la atmósfera. Finalmente impacta. Y cambia para siempre la vida en nuestro planeta. Este es el precio que podríamos pagar si no aprendemos todo lo posible sobre la variedad de asteroides que vagan por nuestro sistema solar. Pero al menos con los grandes asteroides deberíamos poder predecir su llegada con años, incluso décadas de antelación. Con los cometas, incluso los más grandes, el margen de reacción sería de meses. ¿Pero por qué? Eso es lo que Clayton L., de Atlanta, Georgia, quiere saber en su pregunta al universo. Por eso nos escribió, ¿por qué sabríamos que un cometa iba a impactar contra la Tierra con mucho menos tiempo de antelación que si fuera un asteroide? Buena pregunta, Clayton. Nos encantaría saber cuándo algo va a estrellarse contra nosotros. Resulta que los asteroides están tan cerca que podemos seguir sus órbitas con mucha precisión. Gracias a eso podemos predecir con bastante exactitud dónde van a estar dentro de décadas o incluso siglos. Eso significa que podríamos ser capaces de desviarlos antes de que colisionen contra la Tierra. Pero un cometa viene de los lugares más remotos del sistema solar y no tiene el brillo suficiente para detectarlo hasta que se encuentra, digamos, a seis meses o un año de nosotros. Por eso lo sabríamos con muy poca antelación. Por suerte, la mayoría de los objetos que podrían impactar contra la Tierra son asteroides, no cometas, y los asteroides podemos seguirlos con bastante precisión. El hecho de que los asteroides tengan muchas más probabilidades de destruir la vida en la Tierra en el futuro es una de las principales razones de que sea tan importante estudiarlos con misiones no tripuladas. Pero en abril de 2010, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lanzó un desafío aún mayor. Para 2025, esperamos tener nuevas naves espaciales diseñadas para largos viajes que nos permitan enviar las primeras misiones tripuladas más allá de la Luna al espacio profundo. Y vamos a empezar enviando astronautas a un asteroide por primera vez en la historia. Como profesor de universidad, creo que las nuevas generaciones quieren llegar más allá. Mis abuelos fueron a la Luna, vayamos más lejos. Por eso fue muy inspirador el mensaje del presidente, que decía que la NASA tenía que retomar la iniciativa de ir al espacio profundo. Una misión tripulada a un asteroide sería muy diferente de las misiones a la Luna del pasado. En ciertos aspectos sería más fácil y en otros mucho más difícil. Sea cual sea el asteroide que visiten los astronautas, seguramente estará mucho más lejos de la Tierra que la Luna, de modo que probablemente el viaje durará meses, en lugar de los ocho días que se tarda en llegar a la Luna. Pero en total, se emplearía en este viaje menos combustible que en una misión de alunizaje. Cuando vas a la Luna, tienes que vértelas con un cuerpo que tiene una gravedad propia considerable. Hay que consumir mucho combustible para descender lentamente hasta la superficie. Cuando vas a un asteroide con una gravedad muy débil, aunque vas a tener que ir mucho más lejos, hay que gastar mucho menos combustible en cosas como bajar a la superficie. También hay que emplear una fuerza de propulsión mucho menor en despegarte el asteroide para regresar a la Tierra. Pero aterrizar en la superficie de un asteroide sería mucho más complicado que posarse en la Luna. Sería parecido a amarrar un barco, porque como hay un poco de gravedad, sería necesario anclarse. Porque en la Luna, con una gravedad de 1,6 metros por segundo al cuadrado, no hace falta anclarse. Explorar un pequeño asteroide que está rotando también sería bastante más complicado para los astronautas que caminar por la Luna. Sería algo más parecido a un paseo espacial. Uno ya no sabe muy bien qué está arriba y abajo. Y hay que tener mucho cuidado al caminar por un asteroide, porque su gravedad es muy débil. Un buen salto podría ponerte en órbita alrededor del asteroide o incluso lanzarte al espacio a velocidad de escape muy lejos. Es necesario un buen anclaje para explorarlo. Dado que los vehículos no tripulados ya han demostrado ser capaces de explorar otros mundos, ¿hay alguna razón de peso para enviar astronautas a un asteroide? Los astronautas, los exploradores, todos quieren ver cómo es aquello a través de unos ojos humanos. Y ese día va a llegar. Los robots pueden hacer mucho. Y han hecho mucho en la exploración espacial. Pero no hay mejor geólogo que un ser humano. Si un geólogo pudiera explorar un asteroide, podría reconocer la historia de una región en particular, ver tipos de formaciones geológicas familiares, podría decidir qué quiere hacer. Tomar una muestra de una roca en particular y no de otra. Los asteroides también son importantes por los recursos que pueden contener. Estamos en el año 2050 y una tripulación de astronautas acaba de posar su nave en un asteroide. Pero no están allí para explorarlo. Esto solo es una parada de aprovisionamiento. Pero ¿qué tipo de variosos recursos puede contener este pequeño mundo rocoso? El impacto de un asteroide puede exterminar a especies enteras. Incluida la humana. Pero en vez de ponerse en manos del destino, la comunidad científica está intentando aprender todo lo posible sobre ellos para evitar un posible desastre. Y los asteroides que no se dirigen hacia la Tierra incluso podrían llegar a resultarnos útiles. Una de las razones para visitar asteroides y estudiarlos es que pueden contener recursos que podrían ser útiles para futuros exploradores humanos. Y entre los más importantes estaría el agua, ya que los astronautas necesitarían reponerla para poder vivir. Es el año 2050 y una tripulación humana que se dirige a Marte se ha posado en un asteroide para reaprovisionarse de agua y otros materiales. El oxígeno del agua se podría separar para rellenar los tanques de aire de la tripulación. Pero esta pequeña estación de servicio rocosa todavía podría tener más que ofrecer. Es concebible que con una tecnología avanzada podríamos ir a esos asteroides, descomponer el agua y utilizar el hidrógeno y el oxígeno como combustible para llevar una nave espacial mucho más lejos. E incluso podría haber materiales de gran valor que se podrían traer de vuelta a la Tierra. Elementos tan escasos y esenciales para las nuevas tecnologías que podrían ser la causa de futuras guerras. Algunos asteroides contienen platino, titanio y elementos muy escasos en la Tierra, muy importantes en muchos aspectos de la electrónica. Y son elementos muy raros en la Tierra, pero podrían no serlo en ciertos tipos de asteroides. La razón más importante para investigar los asteroides sigue siendo su capacidad de acabar instantáneamente con millones de vidas humanas. Pueden exterminar por completo a la raza humana. Para hacer frente a esta amenaza, la NASA lanzó la misión WISE en diciembre de 2009. El explorador de observación infrarroja de amplio espectro ya ha encontrado 25.000 asteroides y más de una docena de cometas que no eran detectables utilizando luz visible. Está buscando por todo el sistema solar. Esperamos que llegue a examinar el 99% del cielo y que consiga localizar más de estos objetos próximos a la Tierra, esos asteroides que no hemos detectado en el pasado. Y con suerte, eso nos ayudará a determinar si alguno de ellos lleva un rumbo de colisión con la Tierra. Y aunque no suelen saltar a los titulares, ya ha habido un buen número de asteroides que han pasado cerca de la Tierra. En abril de 2010, un asteroide de 21 metros de diámetro pasó a menos de 350.000 kilómetros de la Tierra, una distancia menor que la que nos separa de la Luna. Y pocos meses antes, otro asteroide de 7 metros de diámetro pasó mucho más cerca. En noviembre de 2009, un asteroide pasó tan cerca de la Tierra que llegó a estar a unos 14.000 kilómetros. Y no supimos nada hasta que lo teníamos bastante cerca. Esa es la misma distancia que hay en línea recta entre Los Ángeles y Bombay. Y en 1972, la cámara de un turista captó cerca de la cordillera de Tetón, en Wyoming, el paso de un objeto de tamaño parecido mucho más cerca. El asteroide de 1972 es el que ha estado más cerca de colisionar sin llegar a hacerlo. Al aproximarse, llevaba rumbo de colisión con la Tierra, pero rebotó sobre la atmósfera debido a la presión del aire, como cuando hacemos botar una piedra en la superficie de un lago. Nos libramos por muy poco. Después, en octubre de 2008, se produjo en África, en un remoto lugar de Sudán, un impacto pequeño y en apariencia irrelevante. Pero en realidad representaba un paso de gigante en la predicción de impactos de asteroides. Se descubrió un pequeño asteroide y se predijo que iba a impactar en Sudán al día siguiente. Y así fue. Este es el primer caso que se ha dado de que se detecte un objeto. Se predica su caída en un lugar y un momento determinado, y después se encuentren fragmentos de ese objeto en ese lugar en el desierto. Pero aquel fue un pequeño impacto con un solo día de antelación. A día de hoy, sigue siendo una incógnita si seremos capaces de identificar y desviar un objeto capaz de provocar daños catastróficos en la Tierra. Los científicos creen que todavía hay millones de asteroides no identificados en el espacio que podrían destruir una ciudad. O algo peor. ¿Seremos capaces de determinar cuáles van a cruzarse en nuestro camino? ¿Y podremos prevenir que se estrellen contra la Tierra? Lo que está en juego no puede ser más importante. Cada nuevo descubrimiento en el campo de los asteroides no solo es un avance científico, sino una oportunidad de incrementar las probabilidades de supervivencia de la humanidad. Tierra. Tierra. Muy bien. Tierra. Gracias.